Hola a todos los que están conectados, bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Fernando Manzano, yo soy el coordinador de certificaciones internacionales de la Alianza Francesa de Medellín. Bueno, el día de hoy hemos querido traerles a todos una presentación de toda nuestra rama de certificaciones que ofrecemos aquí en la Alianza Francesa. Como pueden ver, hemos dividido las certificaciones en dos líneas. Tenemos una que son los test y otra que son los diplomas. ¿Por qué esta división? Porque es conveniente aclarar que existen diferencias y diferencias que son importantes y que hay que tener en cuenta cuando uno decide presentar una de estas certificaciones. Bueno, los test, primera diferencia, los test tienen una duración, una validez limitada de dos años. Los diplomas son documentos válidos de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presento un nivel en uno de estos diplomas y lo gano, lo apruebo, ¿cierto? Es válido de por vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo presentar el mismo nivel porque quiera, por ejemplo, mejorar la nota. Eso no es posible. Los test, en cambio, al ser válidos dos años, puedo también presentarlos con una frecuencia mínima, eso sí, de 30 días calendario. Otra gran diferencia, los test se usan para saber en qué nivel estoy en cada una de las competencias que yo quiera presentar. El diploma no me dice qué nivel tengo, no. Yo considero, después de un proceso de aprendizaje, un curso particular, de clase, de lo que sea, considero que he alcanzado un nivel. Entonces, yo quiero saber si realmente ese es el nivel que tengo. Luego, entonces, yo decido, pues ya según mi necesidad, mi perfil también, presentar uno de estos diplomas en el nivel que quiera. Yo digo, bueno, me hice un año de estudios, creo que tengo un nivel B1. Entonces, me inscribo a un DELF, DELF, del Junior o un BFP de nivel B1. El diploma me dice si efectivamente usted tiene el nivel B1 y ha ganado este examen con una nota determinada, ¿no? El mínimo para ganar el diploma es de 50 puntos sobre 100. Los test no se ganan ni se pierden. Ustedes simplemente me dicen que usted tiene el nivel A1, A2, etc. en tal y tal competencia. Básicamente las competencias comunicativas que se evalúan son cuatro. La compresión oral, la compresión escrita, la expresión oral y la expresión escrita. Los niveles son seis, de A1 hasta C2. Esos niveles están armonizados en algo que llamamos en nuestro lenguaje técnico el marco común europeo de referencia para las lenguas. Bueno, ahí la segunda diferencia. Y vamos a pasar entonces a ver ya cosas más específicas y particulares de cada uno de ellos. El primer diploma, porque quería empezar, es el DELF-DALF, todo público. Todo público quiere decir que sirve para estudiantes, trabajadores, ¿cierto? Pero está aconsejado para personas de 18 años en adelante, ¿sí? Porque los temas están enfocados también a un cierto público. DELF es diploma de estudios en lengua francesa y DALF es diploma, profundizado por sus siglas en francés, de lengua francesa. Como ya lo dije, estos diplomas son válidos, ¿no? El DELF, por ejemplo, B1, en la mayoría de las universidades, da acceso a lo que aquí llaman doble diploma, doble titulación, que tienen ciertas universidades públicas y privadas con universidades francesas. Tienen convenios, tienen alianzas y entonces el estudiante de aquí puede terminar allá, hacer un año en Francia y salir de su licenciatura con dos diplomas. Un diploma del Ministerio de Educación Nacional de Francia y otro del Ministerio de Educación de Colombia. También dan acceso a estudios de maestría o máster, ¿no? Ya para eso se exige un nivel B2 generalmente y dependiendo también de la carrera, ¿no? Si son carreras de derecho, carreras más de letras, ciencias humanas, pues ya los de maestría es posible que le exijan un C1, por ejemplo, ¿sí? Pero también es importante aclarar que son diplomas que son reconocidos y validados a nivel mundial. Bueno, ese es el DELF-DELF Todo Público. Seguimos con el DELF Junior. Este diploma, pues, es idéntico al DELF Todo Público, es la misma exigencia, es la misma modalidad, el mismo principio, por así decirlo, del DELF Todo Público, pero está más enfocado a muchachos, adolescentes en edad escolar entre 12 y 17 años. Los temas del examen están adaptados al mundo de los jóvenes, ¿no?, a la realidad de los adolescentes. Bueno, el DELF Junior lo exigen bastantes colegios, especialmente los privados, como parte de su pensión, de su programa educativo, y a muchos se los exigen para graduarse, porque tienen los idiomas en inglés como francés. Seguimos con DELF Primer, este ya baja un poquito la edad y está más enfocado a niños de 7 a 12 años, 7 a 11 años, ¿no? Una diferencia importante con el DELF Junior, por ejemplo, y el DELF Todo Público es que solo será en tres niveles, en la 1-1, que es nivel inicial, en la 1, que es elemental, y en la 2, que es entre elemental e intermedio. Bueno, el DFP, Diploma de Francés Profesional, es un diploma, como su nombre lo dice, más enfocado hacia personas, estudiantes, del ámbito laboral, ¿sí?, pero estudiantes sobre todo de negocios internacionales, comercio, marketing, informaciones así, pues, de tipo empresarial, de negocios. Este lo hacen, sobre todo, las personas que trabajan en multinacionales francesas y que necesitan en algún momento su comunicación interna, empresarial, comunicar en francés, ya sea oral o escrito. Este diploma va desde A2 hasta B2, eso es importante también aclararlo. Y es un diploma también, ¿no?, con los DELF, es válido de por vida. Igual no se puede tampoco repetir un nivel que ya se ganó, es igual. Bueno, ya pasamos al otro lado, que es el TCF. El TCF tiene varias versiones, nosotros en la Alianza Francesa de Medellín tenemos tres, ofrecemos tres. El TCF es todo público, que generalmente lo presentan estudiantes que quieren ir a estudiar a Francia, ¿sí?, y que algunas universidades exigen o una persona que no ha podido presentar el DELF en la sesión que he necesitado y necesita urgente certificar el idioma, pues también puede hacer el TCF. Este TCF, todo público, tiene tres pruebas obligatorias, que son la comprensión oral, la comprensión escrita y estructural de la lengua, o lo que comúnmente se conoce como gramática. Y también tiene dos pruebas opcionales, que son la producción oral o expresión oral y la producción escrita. Luego pasamos al TCF Quebec. Bueno, igual que todos los test, es válido solamente por dos años y se puede presentar cada mes, con un límite, obviamente, mínimo de 30 días calendario entre una sesión y la otra, ¿sí? Este test, a diferencia del todo público, tiene cuatro pruebas, pero todas son opcionales. La persona decide según su necesidad y según los puntos que necesita en el dossier de inmigración a Canadá, ¿cierto?, decide presentar una u otra. Hay que saber también que los que más puntos dan para este proceso de residencia permanente en Quebec son las pruebas morales, son la expresión oral y la comprensión oral. Pero los puntos se dan solamente a partir del nivel B2, porque es lo que exige el gobierno canadiense. De B1 hacia abajo, de B1 hasta B1, no da puntos, simplemente no le da puntos. El test le dice, usted tiene el nivel A2, B1, A1, en tal y tal competencia, pero el gobierno canadiense no le va a dar puntos en su dossier, en su, ¿cómo se llama? Sí, en todo su currículum, pues, por así decirlo, de inmigración. Las cuatro son opcionales, pero, le repito, las que más dan puntos son las pruebas orales. La persona decide cuál quiere presentarse, las dos orales, o si le hace falta solamente un punto, pues, da, presenta una comprensión opcional de, comprensión escrita, por ejemplo, o comprensión escrita, porque sobran un punto, las escritas. Bueno, y como les decía, es lo que, una, no es la única, pero es una de las que exige el gobierno de Quebec en particular, ¿no? Hay que hacer la diferencia. Y, por último, llegamos al TCF Canadá. Es bueno también aclarar que el proceso se puede hacer a través de la provincia de Quebec, que es francófona, francoparlante, o a través del gobierno federal, angloparlante. Pero ellos también dan puntos por el idioma francés. Entonces, igual, valió dos años y es exigido, es aceptado también por el gobierno federal para un proceso de inmigración económica o la obtención de la ciudadanía canadiense, ¿no? Pero qué desean, asentarse, que quieran llegar a vivir a una provincia distinta de Quebec. Es decir, si usted lleva a, quiere irse por una provincia que no sea Quebec y lleva un TCF Quebec, no se lo van a oler. Le van a exigir, es el TCF Canadá, que es el que ellos piden simplemente. La otra diferencia con los otros dos TCFs es que las cuatro pruebas son obligatorias. Tanto la comprensión oral para la comprensión escrita, como la producción oral y la producción escrita. Bueno, esto es básicamente todo lo que ofrecemos. Las sesiones, ustedes las podrán ver y más información también acerca de cada examen y las exigencias, periodos de inscripción, tarifas, etc. Lo pueden ver también en nuestra página internet, medellín.alianzafrancesa.org.co En el menú que ven arriba, dice certificaciones internacionales, ahí se va a desplegar otro menú, ¿cierto? Ahí van a escoger ustedes el examen, pues el diploma o el test que desean presentar. Nosotros para el TCF tenemos cuatro o cinco sesiones al año. Tenemos una en febrero, otra en abril, una en julio, otra en octubre y hace dos años lanzamos una en diciembre. Ya depende de las fechas que la persona tenga para enviar su documentación a Quebec, pues decide presentarse en una u otra sesión. Para el DELF, todo público, DELF y DALF. Bueno, algo que pronto no mencioné es la diferencia entre DELF y DALF. El DELF llega de A1 hasta B2 y el DALF son dos niveles de C1 y C2. El DALF es un nivel ya de francés, de dominio del francés, muy cercano al nivel de un nativo. No tiene que ser un nativo, no tiene que ser un nivel de un nativo, pero es muy cercano. Es un nivel de perfección y de dominio, de maestría, sobre todo del idioma. Bueno, para el DELF y el DALF, todo público, tenemos cuatro sesiones al año. Tenemos marzo, bueno, hemos lanzado una a partir del año pasado, en agosto. Empezamos en marzo, luego sigue la de junio, luego la de agosto y por último la de noviembre. Eso cada año normalmente son las mismas, tratamos de no cambiarlas para que la gente ya tenga esos esclavos. El DELF Junior y el DELF Prim se hacen siempre en mayo y octubre o septiembre, pero eso lo anunciamos siempre un año antes en nuestra página web. Ponemos el calendario, las tarifas del nuevo año, etcétera, etcétera. Los invito entonces a que consulten nuestra página, a que nos llamen también, a que nos apoyen a los datos de contacto. No duden en llamar o en escribir también, sea a mí, sea a mi compañera, que se llama Rory Montoya, al 444-1020, extensión 116, si lo desean. Bueno, vamos a venir aquí a la presentación. Si lo desean entonces podemos seguir con preguntas de los que están conectados. Vamos a ver, vamos a ver por aquí. Cerva Bolera nos pregunta, por ejemplo, ¿se puede presentar el examen sin hacer taller de preparación? Claro que sí. Ninguno de las certificaciones, tanto DELF o DFP como TCF, exigen un prerequisito. No, pero sí es muy conveniente prepararse antes. Es muy conveniente por lo menos estar familiarizado con el examen, con el tipo de prueba, con el estilo, la dinámica, los tiempos también que son muy importantes. Nosotros también proponemos al público taller de preparación para TCF y para DELF. Para DELF y DALF hasta C1, DELF B1, B2 y DALF C1. Y para el TCF también ofrecemos ese taller de preparación. Normalmente esos talleres se proponen y se abren si hay un número mínimo de inscritos. Y se proponen dos horarios, de 6 a 8 de la mañana o de 6 a 8 de la noche, los viernes solamente. Serían 10 horas divididas en 5 viernes o 2 horas cada viernes o 4 viernes de 2 horas y media también. Juan Pablo Valencia nos pregunta, ¿recomienda algún examen en particular? No, realmente no habría una recomendación específica. La persona tendría que analizar la necesidad que tiene, también los tiempos en los que necesita, por ejemplo, tener su resultado. Porque, también es importante decirlo, los resultados de los test están más rápidos que los resultados de los diplomas. Los diplomas los damos, los resultados los damos en dos etapas. Una primera, que son resultados, que damos aquí a nivel interno, que es un documento que se llama atestación. Y, pero es igual válido, son las mismas notas que usted va a conseguir al diploma. Pero, la atestación la damos aquí a nivel local, con las notas, con firma y sello, o sea, que es totalmente válido. Igual lo pueden presentar en una universidad o en una embajada, si se los piden. Luego, de la atestación, llega el diploma, más o menos unos tres meses después de la atestación. El diploma sí es un diploma oficial, que viene desde París, ¿no? Y es un diploma, como le decía, oficial, firmado y sellado por el director del Centro de Estudios Pedagógicos. Y, ahora, obviamente, por el Ministerio de Educación Nacional de Francia. Bueno, Sara Bustamante nos pregunta, ¿hay algún descuento para estudiantes de alianza francesa? Sí, por supuesto que sí. Para exámenes, bien sea test o diploma, TCF o algún DELF o DFP, los estudiantes, nuestros estudiantes, tienen 10% de descuento. Para talleres, tienen 15% de descuento. Jessica Manco nos pregunta, ¿cómo sé cuál es el examen que debo presentar? Bueno, como lo dije ahorita hace un momento, si después de un proceso de aprendizaje, en el que te dicen, bueno, has terminado un curso de nivel A1, un curso de nivel A2, ¿cierto? Hiciste dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y haces, bueno, obviamente, has ganado esas clases, esos cursos, has aprobado, pues, voy a decir, listo, ya me he preparado, estudiado lo suficiente para un nivel B1. Voy a presentarme un nivel B1, un DELF B1. Si lo que quiere saber es si tiene realmente ese nivel. Si usted quiere saber en qué nivel está, pues, recomendaría más bien un test, un TCF, por ejemplo, que te va a decir, Jessica te va a decir, tiene un nivel B1 en tales y tales competencias, u otro nivel en tal y otra competencia. Bueno, otra pregunta que nos llega, ¿el resultado del TCF Quebec? Creo que determinas el nivel en el que uno está en francés, y según entiendo, Quebec pide nivel B2, ¿es así? Sí, sí, exactamente. El resultado del TCF Quebec te dice, entonces, en qué nivel estás. Y, en este momento, las cosas pueden cambiar, ¿cierto? En este momento, Quebec está exigiendo un nivel B2. Y, como lo dije también hace un momento, las competencias que más dan puntos, que más atribuyen puntos a los candidatos, a los aspirantes a la residencia permanente, son las competencias orales, comprensión oral y producción oral. ¿Cómo dan los puntos? Ya les dije, de A1 a B1 dan cero puntos. El B2 da cinco puntos por competencia, ¿cierto? Entonces, si la persona presentó las dos pruebas orales, ¿cierto? Y consiguió, por ejemplo, B2 en cada una de las dos orales, pues va a tener diez puntos. Cinco de comprensión oral y cinco de producción oral. Si sacó C1, le dan seis puntos. Y si sacó C2, pues le dan siete puntos. Es decir, que el máximo que puede conseguir una persona que aspire, o aspirante, pues a la residencia permanente en Quebec, con el TCF, son catorce puntos en las pruebas orales, ¿cierto? Y un punto en las pruebas escritas, un punto por cada prueba escrita. Es decir, que el máximo serían dieciséis puntos. Pero, repito, solamente a partir del nivel B2. De B1 hacia abajo, no dan puntos. Bueno, no hay más preguntas. Gracias a todos. Nos pueden escribir, nos pueden consultar también en nuestra página web. Contáctanos también por redes sociales. Y, oh, ponernos una llamadita también aquí a la sede. Con gusto les atenderemos. Muchas gracias.